Como penitencia dirás treinta y un padre nuestro, dos ave marías y un gloria, Clementina. ¿Y nada más? Fue un sueño, hija, y los sueños no son pecado. ¿Y lo puedo decir aquí mismo con usted? No, 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 en casa y enseguida, hija. Clementina, hija, que no soy cardenal. Pero merecería serlo, que por estar cerca de él, la penitencia la suelta aquí mismo. Clementina, 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 Clementina. ¿Más por qué pienso en él, si yo sé que no ha de ser? Y es pecado y prohibido, gran pecado. Clementina, Clementina. Clementina, Clementina. ¡Qué pena que sea pecado y que el pecado termine así! ¡Qué pena que mi deseo de este amor vuelo se acabe aquí! ¡Qué pena que sea pecado y que el pecado termine así! ¡Qué pena que sea pecado y que el pecado termine así! Te persigo de noche, y te sueño de día, y te sueño de día, ¡qué pena que el pecado termine así! Se te abre y te callas y no dices palabras Y es una pena que sea yo Que tan desgraciado soy Quien se haya enamorado de una obra imposible Y se me cobra de mí Qué pena que sea pecado Qué pena Si tú no fueras tú Podría tu cariño gocer Más si no fueras tú Tal vez ya no pensar en tu querer Y es un pecado que sea yo Que mienta por ti hasta Dios Al punto de inventarte pecados mortales Para hablarte una vez Qué pena que sea pecado Qué pena Pecado Clementina, Clementina Clementina, Clementina Después del iluvio que viene Ya no va a quedar nadie para juzgarte Como nadie Como nadie No como nadie Más porque no se puede Está mal, yo sé por qué Está escrito Es pecado ¿Quién lo ha dicho? Clementina es pecado Pero pecado ¿Por qué? Clementina, Clementina Clementina, Clementina Qué pena Qué pena que sea pecado Y que el pecado Si es que lo es Pecado que hay que evitar Ni rechazarlo es mi deber Si el amor es pecado Si el amor es pecado Clementina Yo no abierto a explicarme Clementina Porque así lo ha inventado Ni cómo se ha adentrado en mi ser En si el amor no sería pecado En si el amor no sería pecado Más en mí está vedado Castigado y prohibido Y además condenado Más es injusto que sea yo Que en pie le acuestas la cruz De quedarme soltera Y sola en la vida Lo mismo que tú Que pena Será pecado Pecado Que hermoso pudo ser El que yo hubiera sido En tu piel No es solo una quimera Del todo irrealizable para mí Es una pena que sea así Todo termine aquí Que pena ser pecado Quederte mucho Y no poderte decir No es solo una quimera No es solo una quimera No es solo una quimera No es solo una quimera